Unos 50.000 salvadoreños esperan las autoridades de turismo que lleguen a Honduras en la Semana Agostina, por lo que las autoridades de seguridad señalan que ellos ya tienen planificado estrategias para brindarle la protección necesaria a los turistas. A través de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, tiene ya contemplado un plan de operaciones para garantizar la seguridad de esta gran cantidad de turistas extranjeros que van a comenzar a llegar a nuestro país, a disfrutar de las diferentes bellezas que tiene Honduras. En ese sentido, ya la Policía Militar del Horte en Público, junto con otros cuerpos de seguridad del Estado, vamos a estar en esta misión para garantizar que la estadía de estas personas sea de la mejor manera en nuestro país. Los operativos los realizarán en diferentes puntos de las principales carreteras, asimismo como en las playas de la zona sur y norte del país. El plan de seguridad contempla reforzar dispositivos de seguridad, ya sea en playas, balnearios, zonas turísticas, ejes carreteros, esto para brindar seguridad y evitar lo que son actos delictivos, ya puede ser robos o algo que vaya en contra de la seguridad. También a estas operaciones se suman las alcaldías municipales, el cuerpo de bomberos y otras instituciones amigas para brindar lo que es seguridad y participar en este plan de seguridad que se realiza específicamente en el mes de agosto. De igual manera, en las operaciones participarán los caninos de la Policía Militar para supervisar que en los buses no se ingrese a Honduras drogas o armas. El batallón canino es una herramienta muy importante en las diferentes operaciones que se llevan a cabo en el marco de Fusina, en ese sentido vamos a continuar con las inspecciones, tanto en terminales terrestres, terminales marítimas, terminales aéreas y también en puntos estratégicos del país, a fin de poder encontrar armas, drogas, explosivos y también dinero producto de actividades ilícitas. Con imágenes de Víctor Chinos, Paula Cobos, Noticias 6.